Alcanzamos el tan anhelado objetivo de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, de las autoridades y de la ciudadanía en general, acreditados. Fue una situación bastante larga, de varios años y de mucho trabajo. Así es. Es un trabajo, yo creo que en este proceso de evaluación con fines de acreditación, sentí más unidad en la comunidad universitaria, como que ya nos empoderamos del proceso y del compromiso que como universitarios teníamos para con el pueblo ecuatoriano y esmeraldeño. Eso fue el cambio, porque a inicios estaba la gente muy apática, como que no le interesaba mucho, como que a lo mejor no querían ser parte de ese proceso. Pero después también, soy sincero, cambió totalmente luego de la motivación que se dio y nos quedábamos sin universidad. Te quedas sin trabajo. Imagínense todo eso y finalmente ya la gente entendió y se empezó a trabajar y a dar los pasos para conseguir esta acreditación. Sí, este es un trabajo de todos, pero bajo el liderazgo del doctor Yedad David Bernal Arroyo como rector, los señores vicerectores y todos quienes conformamos el equipo de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, sumado a ello los decanos y demás directores departamentales. ¿En qué se empantanó? Llegó un momento como que llegó y hasta ahí como que llegaba el proceso y no avanzaba y como que se quedó estancado y como que dijo no más. Bueno, sabemos de que en lo que tiene que ver con condiciones institucionales se requiere mejorar la infraestructura física y tecnológica de la institución. Con los recursos reducidos que tenemos como institución no nos permitía poder cubrir todos estos gastos. Más sin embargo, la decisión política administrativa de las autoridades permitió priorizar el proceso de evaluación con fines de acreditación y muchos recursos se destinaron para efectos de cumplir aquello que nos estaba faltando. Se dejaron de atender algunas situaciones que demandaban gastos económicos para atender única y exclusivamente lo que tiene que ver con el proceso de evaluación. Ahora, ya estamos acreditados prácticamente. A veces llegar es bastante, como que es un poquito más fácil, mantenerse va a ser lo más difícil, pero si seguimos con ese mismo lenguaje, en esa misma dirección, esto se va a mantener y vamos a tener universidad para rato. Bueno, así es. Efectivamente, acreditamos bajo un modelo de evaluación que ya no existe. Ahora tenemos un nuevo modelo de evaluación. Entonces, lo que estamos haciendo es socializando el nuevo modelo de evaluación con fines de acreditación que será en el 2026 para que toda la comunidad universitaria conozca y aquello que hagamos como institución esté encaminado a cubrir y a cumplir los estándares que están definidos en el nuevo modelo de evaluación. Cuando hablamos de ese nuevo modelo de evaluación, ¿significa que ya se está trabajando también en aquello? Exacto. Previo a algunas reuniones, discusiones, etcétera, el CASES socializó el modelo nuevo de evaluación con fines de acreditación para universidades y escuelas politécnicas. Este ya está vigente. Todas las instituciones de educación superior estamos encaminados a ese nuevo modelo. Bueno, una vez ya acreditados y todos, ¿qué categoría estamos? ¿A qué categoría nos ubican? Bueno, ya no hay esa categoría. Ya no hay categorización. Antes era por categoría. Exacto. Antes el CASES tenía un modelo que evaluaba y acreditaba. Acreditaba universidades de categoría A, B, C y D. Después cada universidad de categoría A, B y C. Luego se analizó, previo a un análisis y discusión, que ese modelo de evaluación era discriminatorio porque no pueden haber universidades de categoría A, B y C, C, sino que hay universidades acreditadas y universidades no acreditadas. En la evaluación del 2019 nosotros no acreditamos por cuanto dos estándares nos salieron con una calificación insuficiente. Superamos ya una vez que fuimos a un plan de mejoramiento y nos permitió superar esa brecha que impidió la acreditación. Hoy somos una universidad acreditada gracias al esfuerzo y sacrificio de todos quienes conformamos la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda. Y es un paso importante y una alegría porque esta es la universidad nuestra, esta es la universidad de los pobres y que hay que mantenerla y hay que seguir trabajando para que ellos haron. Así es. Creo yo que somos transitorios en una institución, todos, las autoridades, los docentes, los empleados, los trabajadores, pero la institución debe quedar en las mejores condiciones para las futuras generaciones. La universidad ha cambiado, está cambiando y va a seguir cambiando. Hay una decisión, un compromiso de las autoridades, especialmente de nuestro rector, el doctor Gidad Bernal Arroyo, de seguir trabajando por darle a la comunidad una mejor universidad con procesos de calidad. Para eso se necesitan recursos. Yo entiendo yo, se hacen las gestiones. Así es. Justamente el día en que anunciaba el señor rector, mediante la lectura del acuerdo que envía Abel Cases, que somos una universidad acreditada, estaban presentes algunos invitados, entre ellos el concejal del cantón, concejal del cantón Atacames, y planteaba de que se abra una extensión en el cantón Atacames. Bien lo decía con responsabilidad el señor rector, no podemos de manera ligera ofrecer lo que no estamos en condiciones de cumplir. Para poder crear extensiones paralelos, bueno, extensiones paralelos, sedes, se requieren recursos. Se requiere recursos y se requiere también la contraparte. Si el municipio de Atacames dispone los recursos y le dice a la universidad, aquí contamos con el edificio, por lo menos con la infraestructura física y tecnológica, bueno, la universidad podría hacer un ajuste, dependiendo, porque como ya somos una universidad acreditada, ello nos va a permitir mejorar también el presupuesto y ver cómo cumplir. Hay una demanda de los diferentes cantones, Mujine ha solicitado, Quirinde también, San Lorenzo de igual manera, pero no tenemos recursos. Hay proyectos que ya se los elaboró, se realizaron los estudios de pertinencia, cuáles son las carreras que están siendo demandadas por estos cantones, pero nos encontramos con las manos atadas cuando nos dicen en los órganos de control y los recursos, no hay recursos. Con este nuevo modelo, ¿sí permite que puedan haber las extensiones? Sí, este modelo y el anterior. Lo que no podíamos antes, porque no estábamos acreditados, hoy estamos acreditados, y si contamos con la contraparte y los recursos, se pueden crear paralelos, sedes y extensiones. Únicamente ahora y en Quirindela, Concordia. En la Concordia, que para mí debería esa sede pasar a Santo Domingo, alguna vez se habló, y la provincia de Santo Domingo de Los Ángeles quería asumir esa sede, que podría ser, y esos recursos invertirlos creando la sede en Quirindé, que pertenece a la provincia. Claro, porque no sé si en Quirindela, Concordia, donde hay una infraestructura muy buena que fue construida o gestionada por este señor Homero Cervantes y también por este señor Andino, me parece. Exacto, sí. Efectivamente, así es. Hay una infraestructura que está botada, deteriorándose. El primer edificio que se adquirió cuando el licenciado Homero Cervantes Coronel fue diputado en esa época, consiguió los recursos, y se compró el primer edificio para la extensión de Quirindé. Luego, mediante gestiones que se realizaron por actores locales y también de la institución, se construyó un edificio a la entrada a Quirindé, un edificio que está siendo utilizado y se está deteriorando. Hay que continuar buscando los recursos, porque no solamente se requiere edificios, se requiere infraestructura y equipamiento. Claro, y los docentes, por ejemplo, ¿no? Y los docentes. Ahora, una universidad acreditada, ya hay que empezar a trabajar también a otro nivel, las carreras de cuarto nivel. Bueno, podemos ya trabajar también con la nueva oferta educativa. Muchas carreras que tenemos nosotros ya como que perdieron vigencia, porque el contexto, la realidad del contexto, vivimos una modernidad y una sociedad líquida donde los cambios se operan de manera vertiginosa y tenemos que responder a esos cambios que se operan en el contexto y las ofertas educativas tienen que ir encaminadas a eso, a responder a la nueva realidad de contexto. ¿Para eso se prepara la universidad? ¿Para dar esa respuesta? Así es. Estamos preparándonos. Ya las facultades están trabajando en la nueva oferta educativa. Somos una universidad acreditada y, por tanto, podemos ofertar nuevas carreras. ¿Y eso, a lo mejor, en esa planificación? Bueno, entiendo yo un poco la limitación de los recursos, pero fundamentalmente la pandemia. ¿Cómo que escondió a la universidad? ¿A lo mejor habrá la oportunidad de que salga flote de todo lo que hace del trabajo de vinculación o ya no? ¿No se hace trabajo de vinculación con la comunidad? Bueno, los trabajos de vinculación nunca se paralizaron, a pesar del problema que tuvimos con el COVID-19 y luego la pandemia de inseguridad que vivimos, se continuaron los proyectos, ya que esto era parte del proceso de evaluación. Porque recordemos que se evalúan las funciones sustantivas, docencia, investigación, vinculación y el paraguas que soporta esas funciones sustantivas, que es condiciones institucionales. Ahora, dentro de esa nueva oferta, ¿qué mismo contempla? ¿Nuevas carreras? ¿Y desde cuándo podría ser? Bueno, efectivamente, la nueva oferta tiene que ver con nuevas carreras, pero esas nuevas carreras tienen que responder a un estudio de pertinencia, un estudio de mercado, del requerimiento de la sociedad. No es crear carreras por crearlas en base al criterio de las autoridades, sino en base a la necesidad de la comunidad. Porque, por decir, la universidad tenía una administración de empresas. ¿Cuál empresa tiene Esmeralda para administrar y cuántos ha sacado? O sea, esa carrera a lo mejor es importante, pero adaptada con otro título que pueda dar. Mención. Ahí sería la administración de empresas, mención. Efectivamente. Bueno, yo creo que la carrera de administración de empresas debería de replantearse una visión distinta que administramos. Como si no tenemos tantas empresas, yo lo señalaba usted con sus palabras. Aquí en Esmeraldas no hay muchas empresas. Por lo tanto, crear administradores de empresas como que no es tan pertinente. Pero si creamos menciones, efectivamente estaríamos respondiendo a un requerimiento social. Pero habría que hacer el estudio de mercado para ver qué tipo de mención sería la que se incorporaría a la carrera de administración de empresas. Claro, siempre es empresa, mejor los emprendedores. Exacto. Yo creo que como universidad debemos ir hacia allá. Crear y formar profesionales, no con la visión de ir a trabajar en instituciones públicas, sino que imprendan, que reactiven la economía, que generen empleo. Esa debe ser la idea, la visión de toda universidad. Gracias.